Los trabajos de remodelación del Coliseo Miguel Japilora se encuentran en la fase de reforzamiento de las estructuras, así lo confirmó el secretario de Infraestructura Municipal, Joaquín Esquivia Castellanos, quien además manifestó que las obras están avanzando al paso que deben ir este tipo de proyectos en esta etapa. Confirmó que los nuevos diseños ya fueron entregados por parte de la Gobernación de Córdoba el pasado 5 de marzo. El año pasado se tomó la determinación de revisar los planos en detalles, debido a que cuando se inició la intervención del escenario, encontraron que algunas estructuras estaban más deterioradas que otras. Según el secretario, se realizaron los cuestionamientos por qué los planos no cumplían o faltaban a la información con respecto a la normatividad. La Gobernación de Córdoba, que fue el ente que contrató el diseño, hizo la revisión con su arquitecto y realizaron los cambios. Los nuevos planos fueron llevados a la curaduría y el martes se recibieron para hacer el balance de la obra. Ahora se estudiarán con el Fondo Mixto, que es la entidad ejecutora, para revisar que no se afecten estas modificaciones al cronograma y al presupuesto. Esquivia Castellanos dijo además que la revisión de los nuevos diseños les tomará unos quince días y que luego seguirán con la segunda fase del proyecto, que sería implementar las modificaciones realizadas por la Gobernación una vez el Fondo Nacional de Regalías apruebe los cambios necesarios para seguir con la obra del coliseo Miguel Japilora.